El fin de semana hubo toque de queda en todo el Valle del Cauca y aunque el comportamiento de los habitantes ha ido mejorando, las fiestas persisten. Esta vez la indisciplina no se presentó solo en Cali. Cindy Rodríguez, ¿dónde más hubo fiestas? En varios municipios, Ana, pero le quiero contar de Palmira porque hasta allá llegó un grupo, al parecer de caleños, que alquiló una finca creyendo que allí podían armar la fiesta y que nadie los iba a descubrir. Lo cierto es que llegó la policía y no solo los sancionaron, sino que también capturaron a varios de ellos. Pese a que en el Valle del Cauca la gran mayoría de la población acató el toque de queda, hay quienes no dejan pasar un fin de semana. En Palmira, unas 50 personas alquilaron una finca para enfiestarse. Las autoridades los encontraron junto a decenas de botellas de licor y estupefacientes. Se logra la captura de cuatro personas por violación a medidas sanitarias, una de ellas reincidente en esta conducta. Así mismo se imparten 51 órdenes de comparendo a todos los asistentes. Aunque en Cali el puente festivo estuvo empañado por borrachos en la calle, escándalos entre vecinos y un total de 165 fiestas intervenidas, las cifras reflejan una disminución en la indisciplina. Riñas, violencia intrafamiliar, sonidos a alto volumen, pero en particular rumbas intervenidas en vía pública resultan muy inferiores a los presentados en los fines de semana anteriores. En Cali, 650 ciudadanos fueron sancionados por violar las medidas sanitarias y en el resto del departamento, seis personas fueron capturadas por las mismas razones. Las autoridades llaman a la comunidad para que se autorregule, no por los comparendos, sino por compromiso moral. Esto lo que nos reclama de alguna manera es una mayor solidaridad ciudadana, una mayor autorregulación y si se quiere una mayor sanción social. No todos estos fenómenos pueden ser necesariamente intervenidos con el Código de Policía. En otros municipios del Valle del Cauca fueron intervenidas 31 fiestas y 16 riñas. En Cali, recordemos que el toque de queda fue solamente por el fin de semana, pero en otros 40 municipios del Valle del Cauca, esa medida sigue vigente hasta el 31 de julio, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.